Pues segunda parte, diciendo que mi novio argentino Probé chuches españolas La verdad es que yo tenía muchas ganas de ir a una segunda parte Porque me quedé con muchas ganas Pero no sabía, no tenía en mente qué chuche elegir Y digo, es que no hay Yo creo que hay más que en el primer vídeo Y encima he querido añadir también cosas saladas Bueno, tú elige primero Que es lo que más te atrae de todo lo que hay aquí También puedes mirar por ahí Te voy a elegir qué es lo que tú prefieres Me gusta este El ojo, vamos a probar Sí, me da una curiosidad bárbara esto Si la bala está viendo esto ahora mismo Se acordará este ojo Y yo se lo llevé para México Porque hicimos un probando chuches mexicanos y españoles O sea, en mucho tiempo ¿Y le gustó? Ya no me acuerdo Para saber más o menos si me va a ocurrir Pero vamos, que tus putos no son los mismos de ella ni de nadie Me gusta lo que ha hecho porque la he partido por la mitad Hay un sirope de fresa buenísimo Está buenísimo ¿Te gusta? Muy bueno Un 9, le doy un 9 Es muy bueno Es muy bueno, le arrancamos muy bien Está como así ¿Lo querés? ¿Quieres? No, no, no Yo tengo unas ganas de que él pruebe este fresquito challenge Pero este es que yo no lo he visto nunca O sea, esto es parte de mi infancia Pero ahora ha sacado un challenge Así que venga A probarlo Uy, 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 a ver ¿Qué debe ser la primera? A ver, ¿lo puedo doler? Puedo dolero tú No me gusta nada Esto me va a picar Por si acaso Está bueno Ah, pica la lengua, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero qué? ¿De chile? Ahí por encima Creo que un mexicano inventó esto Mira, pruébalo A ver Pica, ¿eh? Sí Muy hermoso agua, ¿eh? Nada, este es que es muy exagerado Yo no me puedo fiar Yo no me puedo fiar en un salón muy exagerado Y me vas a pedirlo tan hermoso agua, vamos a ver Sí, es normal Hostia, ¿no? Sí, ¿viste? Dios Pero bravo, ¿tú es agua? Ahora, ¿quieres agua? Sí, pica bastante, la verdad ¿Quieres agua o no? Un poquito Ah, yo era el exagerado Voy a hacer una cosa ¿Y yo era el exagerado? Voy a dejarle esto a mi padre Por si se le ocurre venir a probar como en el otro video Le voy a dejar este cerveza, que ese está muy bueno Le va a engañar Una chulera, ¿está bueno? Yo no, a mí me gusta más del original Le doy un 5 A ver, voy con este, mirá Este Este está muy bueno La mamadera, ¿cómo le decís esto? Biberón Ah, yo le digo mamadera Tienes que chupar esto y luego lo metes Y luego lo chupas y lo metes Y lo chupas y lo metes Ok, ok Esto está bueno Y eso parece azúcar Azúcar riquita No La cagaron con el polvo, Andrew A ver Muy malo Pero es que es buenísimo ¿Qué te pasa? No tiene gusto No, eso es muy malo, muy malo Malísimo Es como fresa ácida Muy malo No lo compraba yo nunca Dos, le doy dos ¿Un dos? O peor, un cero le doy No lo compraba yo nunca No lo compraba yo nunca Ya quería tigre Pues ahora por malo te voy a dar el carbón Que tú dijiste que era un meteorito Bueno, esto es carbón Que se le ponen a los niños que se portan mal Pum Esto es un carbón comestible Que se le ponen a los niños El día de reyes cuando se portan mal Debajo del árbol En vez de darle un regalo Pero como así nomás Está durísimo esto Es mierda con azúcar Es mierda con azúcar Mira, al otro le di cero Pero a este le doy por lo menos A este le doy un cuatro Algo no anda azúcar pero comprimido Me gusta ¿Aceptas hacerte conmigo? Debes de la mejora en este Aceptas bien No le doy Ya la ni lo pa' cuando EW Mira vos, fíjense ahí ¿Ven esto? Eso porque tengo el dedo como Shrek Es que tengo un dedo que también Mi dedo Mmm Me salió ¿Es así o no? ¿O no se tiene que salir? No se supone que es como un chupa chup ¿Sabes? Que tiene que quedar ahí el pescado No me gusta ¿Qué no? ¿Por qué? Si está muy bueno Si está buena fresa Y hace un poco ácido Está mejor el carbón Tú le doy un tres a esto ¿Qué dices? No me gusta Es mejor el carbón para mí ¿Qué querés que te diga? Si no te gusta el anillo Te puedo regalar un reloj Un Rolex No, si no es Rolex nada Si, es un Rolex versión chuches Siempre te va a marcar la misma hora Las ocho Pero bueno ¿Qué hay? Buenísimo Mejor reloj de mi vida Mi infancia Y la infancia de todos los niños Te lo pones así como una pulsera Me iba comiendo así uno por uno Me los comía todos Y luego al final dejaba el reloj ¿Así? Sí, uno por uno Están como las pastillitas Están así de reloj Le doy un cinco ¿Un cinco? Están muy mal Están muy mal Pero tienes expectativas Y bueno Le doy un cinco ¿Están muy altas o qué te pasa? No vale Exigente O sea Todos los de España Les darían a esto un once Porque está buenísimo No Mejor a nadie que no lo guste Elige algo salado De lo que haya aquí No No es que no te gustaba Deja de chupar Y leo como se llama esto Délo Léelo Léelo Conchitas Con sabor a ketchup Bueno, esto es muy típico de aquí Lo que pasa es que esto tiene sabor a ketchup Las originales son estas de aquí No puedo creer el nombre No lo puedo creer Conchitas Ay, qué buenas que son buenísimas Con sabor a ketchup no me gusta nada Son así por dentro Esto nunca Es una rata Cuando abrimos el paquete viene ahí Es buenísimo Roberto Papá, mira Esto está muy bueno Mira, mira qué bueno que es Es buenísimo Papá, toma, pruébalo Esto está muy bueno, ¿eh? Esto me han dicho que está buenísimo Ah, buenísimo ¿Te gusta? A la mierda Esto pica Pero chupa, chupa Está loca Esto pica como la gran 7 Un 10 Le doy un 10 Un 10 Es buenísimo No, o sea Huele a vinagre No me gusta nada A esa hora que yo no me gusta nada Ahora te voy a dar las conchitas originales Ah, esas giro yo Papá ¿Por qué ellas no me gustan? Voy a enseñarlas Son así por dentro Antes de que todos vosotros los pampen Que lo tendrá que probar primero él, ¿no? No importa, no importa, no importa Toma, prueba Esto está mal, la cosa Esto no es de especial por mi padre ¿Te gusta o no? No, no me gusta más No me gusta más No me gusta más No me gusta más No me puedo creer Nos gustan las malas, las de ketchup Las originales no No, ya está, ya está Después Que no te va a caber más No, eso es malo Que no te va a caber más Mira todo lo que tendría que comer Eso es después Te lo voy a quitar, ¿eh? Dámelo Esto está todo rechupeteado ¿Pero qué te ha chupeteado esto? Todo Ay, Dios mío Papá, cuidado Que te va a cantar Que eso es polvo No, no, no Este es fruta roco Este me lo guardo yo Te dejo esto que está chupado El carbón, el carbón Madre mía Se lo voy a comer todo Es como una aspiradora Se lo come todo Yo lo miro porque no lo puedo creer Está buena Diga, yo vengo un ratito Ahora te voy a dar Un cucurucho ¿Es así? Gente Solo me va a gastar una mordida Por eso a ver Lo feo que es ¿Lo feo? Es horrible Eso Hay de esto Algo muy parecido a esto en Argentina Y es malísimo Muy malo No, chau Se va Y no lo vaso Definitivamente No tienes gusto O tiró la basura O vaso el otro ¿Qué puntuación le das a esto? Ya verás Aquí está bueno Ay Dios mío Como comí la arena Así que es malo Es malo A ver Vos comís la arena alguna vez Está peor que esto No tenéis ninguna de las dos Tenéis gusto Definitivamente No, este está dulcito No, es malísimo Es muy malo ¿Cuánto le das a la arena? ¿Y las patatas que quitarías? Yo no te voy a cambiar de machuche Ya está No, al final Qué hermosa ¿Qué pasa? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta vos? Bueno, venga Este ¿Este te gusta? Sí Bueno, entonces se va a hacer un cambio Tené Ay, no Ay, porfa Este lo tienes que probar tú Papá, oye, ¿tú qué estás haciendo? Mira, ¿qué tiene? Lo tengo tan Ya encima Que no me había ni dado ni cuenta Que estás aquí Para ya, eh Que lo tienes que probar él, eh Primero ¿Qué tiene? Carámelos Está buenísimo No, bueno Espera que me pongo al lado Ah, ponte nada, Martín De otro lado Lo que vas dejando Me lo voy comiendo yo Ahí voy Pero, papá No te puedes Te digo una cosa, eh No te puedes comer Nada que no haya probado Gonzalo Antes, ¿vale? Yo no quiero nada Yo me hago el tonto Venga, ¿qué puntuación le pones? Es un chicle Luego lo tienes que tirar Para seguir probando cosas ¿Es un chicle? Sí ¿En serio? ¿Qué es el tonto? ¿Qué es el tonto? Tú la vas a ver con el cadamino Y te vas a ver con el cadamino Y te vas a ver con el cadamino ¿Te ves así? ¿Te ves así? Estoy rodeada de tonto No, es chicle No, que va ¿Y qué pone aquí? ¿Qué pone? Chews filled with sour powder ¿Es un chicle? ¿Yo me lo trae? Torte ¿Me lo trae? ¿Me lo trae? Un nueve Es muy bueno ¿Y tú? No, ese no Este Ah, bueno, no importa Que lijado que quiera, papá Pero yo no estoy Es un limón Es verde Ponételo en la mano Querido, ponételo en la mano Tienes sabor, limón, nada más A ver si me opina que está malo Está muy bueno Toma ya Le doy un uno Le doy un uno ¿Y esto qué es Martín? ¿Me explicas? Un spray Ah, entonces está bueno No te gusta No, es feísimo Claro, yo sabía Este tiene que estar Este es parecidísimo Al otro que yo me comí Que está ¿Cómo? ¿Cómo? Pero el video es tuyo El niño es mío de Gonzalo ¿Qué haces quitándome las manos? ¿Qué me ha quitado las manos? ¿Qué no le gusta? Yo también quiero Es buenísimo Pero a vos es buenísimo Pero a mí es muy malo Martín No, no está bueno ¿Viste? Es malísimo Cero, pero cero completo Cero Bueno, esto era Esto, como ya que es malo Ahí sí te vas De la casa Y del país Bueno, estoy preparado para decir cero Esto es Eso, pero mucho mejor Y brilla en la oscuridad Bueno, yo solo me lo compraba Por esta tontería Está muy bueno Eso es radiactivo Perdón ¿Pero qué es eso? Es un desodorante Pensaba que era un spray No, compré el de Rolón Me equivoqué Está bueno Está bueno Qué rico Todo chupeteado A ver No, es diferente Pero está bueno Es diferente Al que yo me solía comer ¿Qué de esto? Eso sí que está bueno Eso está muy bueno Es otro desodorante Se llama Brain Licker Mejor todavía que el otro Sí, bien Ahí te le doy un Está mejor No puedo andar chupeteando Nada con esto que está todo Esto me lo que doy yo Un 7 Le doy un 7 igual No está Está bueno Pero no está tan bueno Uno suyo Me acuerdo que me lo compraba Le pegaba 5 chupadas Y lo ¿Qué hace? Apretate y sale Mira Sí, pero sale Dos goles Ah no, coño Ha salido un montón Y sale, y sale Está bueno Equivamente Voy a probar este Papá Va a coger algo malo Ah, está más rico este Voy a hacer que hay Estos los patillos Le doy un 7 Porque bueno Está bueno ¿Un 7? Es que sí Pero yo no lo compraría Está muy bueno Pero no lo compraría No, no, no compraría esas cosas No, esto es una sodita chica No hay un Glicker Esto es una pequeña Coca-Cola Dentro Ay, pastillita Ay, Dios mío Para el colesterol No Si está buenísimo Un 2 Perdón Pero eso es como Masticar un cacho de tarco Papá, tú también Es muy malo Pero si no es un pequeño Coca-Cola Esto Y mire que Siguiente Me encanta, eh A vosotros le ha llamado La atención Este Se llama Monito No, monchitos ¿Qué es arroz inflado? Uy, el arroz inflado Es buenísimo Ah, verdad A ver Es salado Pero ni siquiera dulce No me gusta Esto Pero, mi amor Si te he dicho que todo esto es salado Todo debería ir salado Esto no me gusta Así Y a mí esto no me No me gusta De verdad Dos Le doy un dos ¿Qué es tu problema, hermano? ¿Qué es tu problema? No, hermano Te lo voy a quitar cuando Cuando no te des cuenta Cuando no te des cuenta No, hermano No, hermano Bueno, voy a ser buena contigo Te voy a dar algo Que esto sí te va a gustar A ver Propéndeme Bals en Rocklets Bals en Rocklets ¿Son Rocklets? La casito O sea Uy, son buenísimos Son los Rocklets Son como los Rocklets Yo no sabía que son los Rocklets Pero Buenísimo Le doy un 10 Es muy bueno Hombre, es que si esto No le dabas un 10 Tiene un problema Son como pastillitas Con chocolate adentro Buenísima Muy buena Exacto Está recubierto Como de un color Y dentro es chocolate Bueno ¿Qué es eso? Sardinas A ti que te encanta el pescado, mi amor No, lo odio Sardinas Eso tiene que estar bueno Uy, pero par Es chocolate Qué bueno Eso me hace acordar De la pananita Uy, qué bueno No, el chocolate pudo Pero enséñalo El gordo El gordo no se pudo Aguantar El gordo no se pudo aguantar A ver Yo sé que mi padre Mi padre se está mirando ¿Pero por qué? Como un perro Ahora te lo doy Mira, lo voy a enseñar primero, ¿vale? Aguantado ¿Os aguantáis que lo puedo enseñar? Mira Así un pescadito Toma Para ti Partilo, a ver ¿Esto es chocolate? Claro, toma Ah, yo pensé que esto tenía algo Sardinitas un 10 Toma, toma Bueno Te la dejo para después Que no te va a caer más nada Y tienes que seguir probando Ok Va Venga Siente el Drácula Que todavía queda mucho por probar, ¿eh? Uy, el Drácula El Drácula es Yo creo que mi chuche favorita Y llevo tantos años sin comerlo Ay, no me acuerdo Sí, pero esto es para mí Este es para mí Pruebe poquito No le va a gustar Sí, le va a gustar No Viste Pero no le tires el canuto adentro ¿Qué te pasa, boba? Comente este que está nuevo Mira, encima soy buena, ¿eh? Encima soy buena Pero si lo probó nada más Amor, ¿cómo no te va a gustar esto? No, muy mal ¿Qué no te le das? Un 1 No lo compro nunca Un 1 No lo compro nunca Le pasa algo Depende de dónde le pasa algo Le pasa algo en la cabeza Si le gustan las conchas De chorizo, de eso De ketchup Y no le gusta esto Le pasa algo Esto es Estalco ¿Estalco? ¿Otro? ¿Una patita? Ay, no, no, no Ay, los argentinos Que no tienen gusto Un momentito No, está flotando Cuando pillas cantidad ¿Sabes cuál es el problema? Está muy bueno El huequito Ahí está mejor Mira el mío Papá Va a coger algo malo, ¿eh? No, esto es para No, a coger algo malo Este es un chicle Este chicle es súper famoso A mí la verdad Nunca me gustó Tanto, tanto Se llama Maxi Roar Para la gente que no es de España Y es un chicle kilométrico O sea Es como un Es buenísimo Una cinta métrica Sí Y ya está No hay ganas de tragármelo, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me parece La verdad Personalmente Me gusta un poco un palaboso Me gusta mucho ¿Sí? Un 9 Un 9 Tanta nota ¿Puedo mederte? Sí, claro Ahí, parado No se gana No se gana No se gana Está nada Soy más alta que el chicle Se mata, no lo puedo creer Melody Pop O sea, esto sí que es mi infancia Pero mi infancia cuando yo tenía 4 años O sea, me encantaba Perdón, hay 3 Me agarró uno Sobre todo me lo compraba Me lo compraba por lo siguiente que venía Y es que se puede hacer una melodía Un poco irritable la melodía Que se hace con esto Pero bueno Es el aluso Y a mí se me rompió No debería haber No debería haber Ya está, dame un poquito Compartir el video Compartir el video Compartir el video Solo por el silbato que tiene Es muy bueno Está muy bueno Bueno, chicos ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde querés que vas? ¿Qué haces? Bueno, llévate No, no, no No, no, no ¡Vete, papá, corre! ¡Corre, papá, corre! ¡Au! Esperá que me llevo No, no, ese te lo dejo ¿Qué haces yo? Te vas cosas No, no, no No tienes más, ¿eh? ¿Por qué no? Yo me lo llevo todo No, porque es mío Ay, papá ¿Pato, vas a entrar acá a la derecha con dulce? ¿Tienes que cuidar? Bueno, voy al baño ¿Te vas a entrar acá a la derecha? ¡Al baño comer menos! Bueno, pues hasta aquí el video La verdad es que creo que hemos probado más cosas Que en el primer video, ¿a que sí? Un montón ¿Cuál prefieres? ¿Las tú desde el primer video o después de esas? Estas ¿Sí? Sí, porque hay más chocolate No, este porque yo me puse al lado Y me lo pude comer todo Eh, probálo de la cantidad Bueno, vale, está bien, está bien Pero me gustó ese otro antes Ponle bananita dorca que me la como yo ¡Eh! Y ponme muchos captchas Por favor Bueno, pero ya lo probaste eso Yo te traigo siempre Eso es un asco, Roberto Es un asco Está buenísimo Es que es muy malo ¿Tienes que gustó? A viejo ¿Qué gustó a viejo eso? Pero vos chupaste alguna vez a un viejo Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os hayáis reído al menos un rato Y bueno, nos vemos en el próximo video de la próxima semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!